¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Todo en orden queda mucho mejor. Aprendizaje esperado. Describe un proceso cuidando la secuencia de la información. Vamos a leer este texto. Es de Amado Nervo. El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre el buen viaje. ¡Muy buen viaje! ¿Barquichuelo de papel? Se menciona algo sobre realizar un barquito de papel y recuerdo que ese es el tema que hemos estado trabajando. Vas a localizar elementos que te permitan identificar información relevante en un proceso de elaboración, así como emplear adecuadamente las palabras que indican orden temporal, que se les conoce como conectores, y el uso de verbos en presente indicativo. Revisaremos el proceso de elaboración de algo muy divertido. Aquí, por ejemplo, tenemos masilla para jugar. Observamos en pantalla los materiales. Como primer paso, nos dicen que hay que disolver un sobre pequeño decolorante vegetal de color que nos guste en una taza de agua tibia, y agregar tres cucharadas de aceite vegetal o para beber y mezclar. Después, en un tazón revolver cuatro cucharadas. Después, vaciar la mezcla del paso anterior, agregar una taza de agua y amasar. Tres, formar objetos con la masilla. Para que se tenga la forma deseada dejar secar, fue muy interesante conocer este proceso para elaborar masilla. Te diste cuenta que algunas palabras estaban subrayadas. Son verbos en infinitivo, que tienen la singularidad de ser una forma de verbo no conjugada. Eso lo podemos saber porque terminan en ar, er o ir. Este indicativo hace énfasis sobre el tiempo presente, que es en el que se está llevando a cabo la acción, y no hace énfasis en el sujeto que lo está llevando a cabo, sino en la acción que se realiza, por eso es impersonal. Por ejemplo, en el paso número uno, vemos verbos en infinitivo, disolver, agregar y mezclar. Debemos conjugar esos verbos en tiempo presente para que queden de la siguiente manera, agrega, disuelve y mezcla. El segundo paso, los verbos en infinitivo están subrayados. Debemos de conjugarlos en el presente indicativo, en este caso los verbos son revolver, vaciar y agregar. Conjugados quedarían, revuelve, vacía y agrega. Es muy sencillo. También es importante, alumno y alumna, que logres conjugar correctamente, y desde luego que uses palabras que nos indican el orden temporal. Estas palabras se escriben al inicio de cada uno de los pasos. Para practicarlo, vas a realizar el siguiente ejercicio, donde vas a colocar cada una de las palabras que indican orden temporal de forma correcta. De esta manera se vería el ejercicio terminado. El reto de hoy, te invito a realizar el siguiente reto que realizarás en tu cuaderno. Consiste en buscar y elegir un proceso de elaboración que llame tu atención, una receta de cocina, un instructivo para armar algo. En él vas a identificar los verbos que se utilicen y vas a verificar que se encuentren en presente indicativo, solo en infinitivo o imperativo, de igual manera. Vas a identificar el uso de palabras que indican orden temporal. Si no las contiene, puedes escribirlas como lo hicimos primero, después, luego, enseguida. Si necesitas apoyo, consulta tu libro de texto en la página 111. Asignatura matemáticas, la frutería de Saúl, aprendizaje esperado, identificación de escrituras equivalentes, aditivas, mixtas con fracciones, comparación de fracciones en casos sencillos, con igual numerador o igual denominador. Hoy vamos a empezar platicando de la comida y que debemos de llevar una sana alimentación. Observamos aquí el plato del bien comer. Recuerda que es importante comer frutas, verduras y cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Todo en perfecto balance. En las fruterías, por ejemplo, se venden frutas por kilogramos o fracción y jugos por litro o fracción. Por ejemplo, tomar un medio litro de jugo de naranja y otros dos días un plato de un cuarto de kilogramo de papaya. El jugo de naranja lo tomo cinco veces a la semana y el plato de papaya siete veces a la semana. Entonces, si tomas un medio litro por día, en dos días tomas un litro y en cuatro días dos litros más, un medio del quinto del día son dos litros y medio a la semana. ¿Cuántos kilogramos de papaya consumes a la semana? Si consumes un cuarto de kilogramo al día, suma eso siete veces y eso nos da como resultado un entero con tres cuartos. Resolvamos la siguiente tabla con tipos de fruta o jugo que consumen a la semana distintas personas para saber cuánto es su consumo en litros o en kilogramos. Antonio consume un medio litro de jugo de naranja cuatro veces a la semana. Cada dos días consume un litro y en cuatro días consumirá dos litros. También lo puedes hacer con sumas de fracciones. La tabla terminada se observaría de esta manera. Asignatura civismo. Las normas siempre son justas. Aprendizaje esperado. Identifica que las normas democráticas respetan los derechos de todas las personas y que su cumplimiento favorece el bien común. Las normas que establecemos con las personas con las que convivimos deben de respetar los derechos de todas y todos. Los niños y las niñas saben muy bien que las normas nos permiten una sana convivencia. Es muy importante que cuando hacemos una norma participen todas las personas que están involucradas. Es decir, todas las personas que formen parte de ese grupo, de esa familia, de esa comunidad y hasta de ese país. En esta imagen vemos unas tripas de gato. Tenemos un cartel. Son algunas normas que comúnmente practicamos. Lo que vamos a hacer es unir la norma con el lugar en donde aplica esa norma. La regla consiste en que las líneas que unan a una norma con el lugar en el que se practica no deben cruzarse ni tocarse entre sí. Asignatura ciencias naturales. Estas formidables fuerzas. Aprendizaje esperado. Relación a la fuerza aplicada sobre los objetos con algunos cambios producidos en ellos. Movimiento, reposo y deformación. Todos los días llevamos a cabo acciones como levantar, jalar, empujar o mover diferentes objetos. Así como lo hicimos con las cajas y las pelotas. Todo el tiempo estamos moviendo objetos o levantándolos. O sea, cambiando su posición para realizar actividades como hacer la tarea y estudiar, preparar nuestros alimentos, incluso para divertirnos. Los columpios son divertidos, pero lo divertido es que se mueva y que alguien necesite empujarnos o nosotros mismos nos impulsamos con las piernas con mucha fuerza. Así poco a poco el columpio se va moviendo hasta que toma una velocidad y una altura en la que nos divertimos y hasta sentimos cosquillas en el estómago. Los movimientos que realizamos para desplazar objetos requieren de fuerza y aunque como tal no la vemos, sí vemos su efecto en los objetos. Aplicamos fuerza en todas las actividades que realizamos, por ejemplo, al cepillar el pelo, al frotarnos crema en el cuerpo, amarrar las agujetas y apretarlas, abrazar a un familiar, escribir en una computadora, mover un objeto, barrer un piso, jugar fútbol, voleibol, entre otros. Si a un objeto que está en reposo se le aplica fuerza, éste se moverá como cuando empujas una caja o levantas tu mochila. Espero este video haya sido de tu agrado, gracias por tu atención, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!